Hemos desarrollado la estrategia Colombia Potencia Digital Ecosistemas de Innovación que consta de cinco detonantes. Primer detonante, emprendimiento digital. De la mano de nuestro aliado Impulsa, vamos a apoyar a 300 emprendimientos y grupos de emprendedores para apoyarlos desde prototipado hasta la consolidación de planes de expansión tanto nacional como internacional. Ministerio TIC